Bajo la promesa de realizar el proceso penal más transparente en la historia de México, los abogados regiomontanos Javier Libas Cantú y Roberto Flores Treviño anunciaron este jueves que tomaron la representación legal del líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, tras dos meses de lo que denominaron un abandono legal. Flores Treviño señaló que debido a un rumor presuntamente malintencionado de que Mireles Valverde había pactado con el gobierno federal, su anterior defensa lo abandonó. Sí sabemos en qué está basada la orden de aprehensión, sabemos en qué está fundamentado el autodeformal prisión por el cual está sujeto al proceso, pero la parte indignante es que se crea esta pifia, esta mentira alrededor del doctor Mireles, en donde un hombre que tiene ya varios meses metido en una cárcel de alta seguridad, que no tiene contacto casi ni siquiera con sus abogados, supuestamente pacta con el gobierno para irse a Estados Unidos y dejar abandonados a todos los demás autodefensas que están detenidos. Y entonces bajo esa razón sus abogados lo abandonan. Libas Cantú informó que para esto se está organizando toda una estructura tanto jurídica, política, mediática y financiera debido a que la defensa es demasiado compleja y acusó al excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, de detener a los que pretendían devolver la tranquilidad a ese estado. El doctor Mireles no es un enemigo del Estado mexicano, el doctor Mireles es un amigo de la ley, del cumplimiento de la ley. Todos tenemos derecho a la autodefensa personal cuando nuestra vida está en peligro y lo que es válido para la persona es válido también para toda una comunidad, todo un pueblo o toda una ciudad. Desgraciadamente el gobierno tomó un giro equivocado, incluido por un comisionado que afortunadamente ya no está. Información Jesús Jardón, Imágenes Santiago Espinosa, Radio y Televisión de Nuevo León.